Hola, muy buenos días. Hoy te traigo una carta a ti, mujer valiosa, para que te ames, te quieras, te respetes. Comenzamos. Querida mujer valiosa, hoy quiero recordarte lo increíble que eres. Eres una persona única, llena de talentos, cualidades y belleza interior. A veces puede ser difícil reconocerlo en medio de las presiones y expectativas que enfrentamos, pero quiero que sepas lo especial que eres y para todos los que te rodean. Tu fuerza y resiliencia son inspiradoras. Has superado desafíos, has enfrentado obstáculos y has seguido adelante con determinación. Eso habla de tu capacidad para enfrentar lo que sea que la vida te presente. Tu bondad y compasión son una luz para aquellos que te rodean siempre. Estás dispuesta a ayudar y apoyar a los demás, y eso es algo digno de admirar. Tus logros grandes y pequeños merecen ser celebrados. No importa cuán pequeño parezca un paso hacia adelante, cada uno cuenta y suma a la persona maravillosa que eres. No te olvides de reconocer y valorar tus propios éxitos por modestos que parezcan a los ojos de los demás. Tu belleza no se limita a lo físico. Es tu sonrisa genuina, tu risa contagiosa, tu mirada comprensiva y la forma en que iluminas una habitación con tu presencia. Eres única y eso te hace hermosa, una manera que va mucho más allá de la apariencia física. Recuerda siempre que eres amor y respeto, sobre todo de ti misma. Trátate con la misma amabilidad y comprensión con la que tratas a los demás. Permítete cometer errores y aprender de ellos, porque cada tropiezo es una oportunidad para crecer y fortalecerte. Eres suficiente tal como eres. No necesitas compararte con nadie más, ni cumplir con estándares irreales. Eres una obra maestra en progreso, en constante evolución y crecimiento. Confía en tu capacidad para enfrentar lo desconocido y abrazar lo que te hace única. Siempre estaré aquí para apoyarte y recordarte lo extraordinaria que eres. Una mujer valiosa, merecedora de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Crea en ti misma tanto como yo creo en ti. Con todo mi cariño y admiración, dice Jaime, bendiciones. Bendiciones y déjame tu like. Gracias.